En un evento conmemoratorio por el Día de la Mujer, la ministra Silvia Loli reveló que las denuncias por violencia de género aumentaron en 130% durante los meses de la cuarentena del 2020, en comparación con el año anterior. La violencia, como tú muy bien has señalado, es un problema estructural en nuestro país. ¿Y por qué existe violencia? Porque hay discriminación hacia las mujeres. Somos un país que tolera la violencia. Tenemos muchos más servicios para la atención y podemos seguir ampliándolos. Pero si es que las mentes, las ideas, las actitudes, esos patrones, esas relaciones entre hombres y mujeres que se han instalado no cambian, existirá violencia. La ministra felicitó y resaltó la labor que vienen emprendiendo las mujeres del Perú, como Melba Morán, quien trabaja como inspectora de tránsito en Mesa Redonda. Ella es quien se encarga de liberar las vías de vehículos mal estacionados para recuperar la fluidez del tránsito. Ya son más de 14 años trabajando para la Municipalidad de Lima y durante este tiempo la han ninguneado por ser mujer, pero ella nunca agachó la cabeza. La clásica, ¿no? Porque no te vas a tu casa a lavar platos o a cocinar o tía, ya estás para descansar, ¿no? Disculpando a veces la vulgaridad de ellos, ¿no? Anda acabando tu hueco. La respuesta que le podemos dar, tus palabras, que Dios las escuche, hijo, y que te bendiga. Nada más, que Dios te bendiga, nada más. Tenemos que saber amarnos nosotros para poder hacernos valorar nosotros mismos, señorita. Ahorita no hay ninguna profesión ni ningún reto que nosotros podamos no cumplirlo. Milagros Espinosa tiene 44 años y es otra mujer independiente, económicamente. Es madre soltera y tiene dos hijos. Hace casi ocho años que se desempeña como conductora de vehículos grandes. Fui a una empresa X que ahí decía el anuncio, se necesita chofer. Yo le digo, sí, señor, para dejar el currículum. Ah, ya, pero el chofer, el... No, yo soy la que... yo soy la chofer. Te cuento que me entristeció. En ese momento sí me sentí muy bajoneada, se puede decir, ¿no? Cuando me dijeron, disculpa, solamente queremos hombre. Que no es necesario depender económicamente de un hombre, porque podemos trabajar de una y mil maneras, sobre salir adelante, sobre salir solas adelante. Solas podemos avanzar, pero es necesario hacer una reflexión sobre las cifras de la desigualdad, pues entre los meses de julio del 2020 y enero del 2021, todos los días, un hombre fue condenado por el delito de feminicidio en nuestro país, según el Poder Judicial.